Teoría crítica y colonialidad del poder El ejercicio colonial del poder y la actualidad de la crítica en memoria de Aníbal Quijano Nuestro presente se encuentra en crisis Hoy en día nos encontramos en una modernidad colonial eurocéntrica en crisis La modernidad y su progreso se han padecido desde América y desde Europa de formas distintas Europa sin embargo se ha ostentado como si poseyera un privilegio protagónico En los saberes, prácticas y efectos de la modernidad Sin embargo nuestra América tiene algo que decir Porque forma parte de la modernidad, porque le compete Y porque ha sufrido esa modernidad desde una práctica muy particular de dominación Que más tarde se volvería hegemónica y mundial La dominación colonial del poder estudiada por el sociólogo Aníbal Quijano Con el apoyo de este pensador y los autores de la teoría crítica Se busca explicar que ante realidades, saberes, prácticas y efectos en crisis Se requiere siempre un pensamiento crítico que se le enfrente y que le haga frente El propósito de este texto es analizar la actualidad de la teoría crítica Y la pertinencia del armazón teórico en un contexto americano y sobre todo como en nuestro caso latinoamericano Puesto que la dominación que vivimos es colonial Se trataría de proponer el término de dominación como parte de la actualidad de este entramado conceptual Es cierto que en muchos ámbitos de estudios, ciencias políticas, sociología, historia Se ha utilizado el término de dominación Sin embargo el objetivo de este análisis es proponerlo como parte del vocabulario de la nueva crítica Para ofrecerlo y discutirlo con la crítica social Es decir, la crítica de la sociedad civil latinoamericana Esto es, de los grupos organizados de trabajadores nacionales frente a empresas transnacionales De los pueblos originarios, de migrantes, de obreros, de mujeres, de grupos LGBT Quienes luchan por hacerse visibles y reivindicar sus exigencias de justicia Las cuales siempre han sido silenciadas por una estructura de poder jerárquica, vertical y de subyugación Son los grupos organizados de la sociedad civil que, apropiándose de estas nociones Nos obligan a repensarlas y introducirlas en el vocabulario de la teoría crítica Para estos grupos la teoría crítica también tiene que hablar Es decir, se trataría de reactivar la teoría crítica desde la dominación colonial del poder Lograr que estas dos escuelas de pensamiento se encuentren desde la experiencia histórica política de nuestro tiempo Que las confronta al problematizarse mutuamente de otros modos y otras formas críticas posibles Frankfurt, su escuela y sus pensadores tenían un carácter marcadamente europeo con pretensiones de universalidad Por tanto, si se quiere interrogar de manera crítica a América Latina Se vuelve indispensable poner examen la actualidad del pensamiento frankfurtiano Para pensar una y otra vez sus ideas, sus preguntas, sus preocupaciones, su discurso político y social Puesto que es desde ahí donde se configuran ciertas maneras de acceso al conocimiento, de entendimiento de la realidad Del reconocimiento de la violencia, de prácticas, de transformación, de estrategias, de subversión Intervenciones técnicas y las relaciones con nosotros mismos, con los otros y con el mundo que configuran esas experiencias Teniendo en cuenta que ningún discurso, ninguna teoría, ningún glosario conceptual y categorial Puede mantenerse puro, es decir, sin cambios y transformaciones en sus interpretaciones y usos Resulta indispensable el análisis del vocabulario de la teoría crítica Por supuesto, toda recontextualización teórico-conceptual en la historia Implicaría también una re-significación y una re-funcionalización Es decir, llevar el vocabulario básico de esta teoría hacia otros propósitos críticos nuevos Y sobre todo, retomar a la teoría crítica tiene que haber antecedido de la posibilidad de su puesto en cuestión Lo que nos interesa aquí, y que Aníbal Quijano ya había visibilizado y puesto de relieve Es que América Latina no puede pensar la modernidad sin evidenciar que está atravesada por una dominación colonial del poder Es decir, no hay modernidad que no sea colonial Pensar o repensar la teoría crítica desde América Latina intentaría rescatar un andamio conceptual Y reactivar partes de esta teoría, sobre todo con el instrumental crítico benjaminiano Sin que estos conceptos permanezcan invariables Se trataría de dejar una marca o huella de manera decisiva en el vocabulario de la crítica y actualizar Es decir, poner en acción a la crítica y analizar sus efectos Tanto en la teoría como en el campo de la crítica social De acuerdo con Aníbal Quijano, a partir de la llegada de los conquistadores A lo que hoy conocemos como América y en específico América Latina Un nuevo patrón Un nuevo patrón de poder social, histórico y político Comenzó a configurar las relaciones sociales en relaciones de dominación Este patrón de dominación, que más tarde se volvería hegemónico y mundial Es conocido como colonialidad del poder Esta colonialidad afecta a cada dimensión de lo social, del histórico y político Incluyendo la subjetividad Dentro del conjunto de prácticas y procedimientos que producen y reproducen este paradigma de dominación social Es decir, dentro de las tecnologías de la colonialidad Un elemento clave es sin duda la idea de raza y el ejercicio del racismo Es la raza una invención o algo natural Quijano dirá que de hecho se trata de un constructo mental propio de la modernidad Cita de Quijano La idea de raza en su sentido moderno no tiene historia conocida antes de América En fin de la cita Esta experiencia típicamente americana de la dominación colonial del poder consistía en Número uno Remarcar los rasgos fenotípicos de los habitantes de Abdiayala Es decir, América Por ejemplo, en el color de piel, el tono y forma del cabello, la apariencia física del rozo y del rozo del cuerpo Entre otros Número dos Oponerlos a los rasgos fenotípicos europeos llamados por ellos mismos conquistadores Número tres Inventar una identidad general, abstracta, forzada Lo indio o lo indígena basada en la omisión, indiferencia y olvido de lo plural Lo específico, lo múltiple y lo diverso de una variedad de sociedades Los mexicas, los toltecas, los mayas, en el sur los quechas o los aymaras Número cuatro Hacer aparecer esta identidad indígena Así como sus historias, lenguas, saberes, productos culturales, intelectuales Jerárquicamente inferiores frente a otra identidad que era igualmente nueva Lo blanco o lo europeo Cita de Quijano La primera identidad geocultural moderna y mundial fue América Europa fue la segunda y fue constituida como consecuencia de América No a la inversa, fin de la cita Es decir, no hay Europa sin América La raza se naturalizaba así como una supuesta estructura biológica Y justificaba una situación de evidente y necesaria inferioridad de las identidades Social e históricamente inventadas desde entonces ¿Quiénes? Los indios, los indígenas, los negros, los mestizos Los colonizadores al inventar, al nombrar, al conquistar y al dominar a América Pusieron en marcha una operación de violencia basada en la creación y posterior oposición, jerarquización, exclusión de esas identidades Pues toda identidad se configura de antemano como una modalidad de dominación Lo que hace este término problemático, identidad, es producir la suposición de que Número uno, existe un grupo de personas en tanta identidad con un referente ontológico Número dos, que estos sujetos que integran el grupo son homogéneos Número tres, por tanto, conforman una identidad Es decir, una unidad perfectamente reconocible bajo ciertas características y fundada en ciertos rasgos físicos Los efectos más violentos de las identidades Más allá de construir sus subjetividades cerradas sobre sí mismas, naturalizadas Cancelando sus potencialidades históricas y en devenir Es crear formas y modos de exclusión Toda subjetividad y todo cuerpo que no se reconozca Que no se adapte y que no se apegue a la identidad inventada, abstracta y general Queda fuera Ni el indio, ni el indígena, ni el negro, ni el mestizo Hacen alusión a un dato empírico No es un grupo o grupos de personas que encontremos ahí afuera en el mundo Sino que se trata de figuras de exclusión De una descripción de aquellos que no conocemos Y que se han vuelto preocupantes para nosotros Que tienen lugar a través de una construcción discursiva Estas figuras no son entes materiales, empíricos, distinguibles Y anteriores a la enunciación, a la argumentación, al discurso ni al lenguaje Sino que tienen lugar porque alguien o algunos las nombran, las llaman, las distinguen Es decir, las inventan En un necesario ejercicio de genealogía Recordemos que cuando el pensamiento griego se preguntaba Quién era el amigo y quién era el enemigo Tenía lugar esta misma operación violenta de construcción subjetiva, identitaria y de exclusión Platón consideraba como amigo al heleno Porque tenía la misma cultura, educación Hablaba la misma lengua y había nacido de la misma tierra Es decir, compartían la misma idea de civilización Por el contrario Todo lo que no era griego era bárbaro Los extranjeros, los enemigos, a los que hay que hacerles la guerra A los que hay que esclavizar y eliminar El discurso del bárbaro se constituía como todo aquello exterior y opuesto Sobre lo que se constituía lo griego Se trataba del discurso de los griegos respecto de su propia superioridad Para Aristóteles en el libro primero de la política Era una preocupación preguntarse cómo reconocer al heleno del bárbaro ¿Qué ocurría si un bárbaro tenía cuerpo de heleno? Además de estar basado en el aspecto físico Era posible reconocer al amigo del enemigo por la lengua y el uso del habla Los bárbaros eran aquellos que hablaban mal el griego El bárbaro hace eco del indígena Lo indígena se nos aparece como lo barbárico Estos imaginarios de civilización Estos discursos de exclusión Esas enunciaciones de inferiorización Dan cuenta de luchas por el poder Así como lo heleno se constituía sobre la tiranía hacia lo barbárico Así también lo europeo se construye sobre las ruinas del inventado como americano Así fue como la invención del otro Lo indio, lo indígena, lo negro, lo bárbaro tuvo lugar Un gobierno sobre los cuerpos construye en primer lugar al otro Al opuesto, al contrario, al enemigo Para después legitimar la superioridad y la identidad del uno Lo blanco, lo europeo, lo griego ¿Por qué la figura del bárbaro y del indígena Tienen connotación negativa e inferior? Al igual que la jerarquización de identidades Ciertas formas de la subjetividad De lengua, de cultura, de belleza Y en especial de conocimiento De producción de conocimiento Propias de Europa Se asumían no solamente como superiores Sino como las únicas La misma racionalidad y la misma modernidad Fueron imaginadas exclusivamente como europeas Las instituciones hegemónicas se volvían también universales Y se consideraban modélicas para el resto de la población mundial La familia monogámica y heteroparental La civilización occidental El estado de la nación de la modernidad Entre otros ¿Quién recuerda a los bárbaros? A los oprimidos A los vencidos A los pueblos originarios A los de abajo Benjamin nos enseña que la historia No es ningún lugar objetivo Desinteresado, pasivo o neutro Sino por el contrario Su fuerza crítica le permite poner de manifiesto Lo histórico político como esfera de conflicto No se trata de apropiarse en tanto propiedad De los anhelos e ilusiones del futuro Es decir, del progreso Sino que el verdadero campo de batalla Está en el pasado Ahí en donde los ingenieros de la historia Construyen su falsa universalidad Con el festejo de nuestras derrotas Cita de dialéctica de la ilustración Mientras la historia real Se haya entretejida de sufrimientos reales Fin de la cita Es decir, entretejida de muertes De tristezas, de penas De vergüenzas De nuestros muertos Que también son las nuestras Esas historias de dolores Injusticias Son las que tenemos que detener Estas ruinas de la memoria También ponen de manifiesto El olvido de la alteridad No se hablaría por tanto De una memoria Ni de una clase oprimida Sino de una multiplicidad De memorias socio-históricas De luchas De resistencias De cuerpos De mundos Y formas de hacer mundos Otros Siempre plurales Diversos Y complejos ¿Cómo reactivar estas memorias Frente a la tiranía De la historia universal Y la dictadura De la superioridad colonial? Mediante la recuperación De la tradición Que no se trataría De cualquier proceso Costumbre Folclor O usanza del pasado Cualquier memoria Experiencia Y tradición Sin puesta en cuestión Cae en el abuso Cuando la dominación Se monta Sobre la tradición Tiende al conservadurismo Como procedimiento Que busca Producir Reproducir Y conservar Mecanismos Que ejercitan Relaciones sociales Basadas en las jerarquías En la imposición De discursos En el sometimiento De subjetividades Otras En la construcción Vulnerable de cuerpos Instrucciones de manual Propias del fascismo Por el contrario Buscamos una tradición Crítica Como ejercicio Político Social De desobediencia Como estrategia De resistencia Como fuerza colectiva Como memoria Indócil Como tradición De los oprimidos Cita de Benjamin Y esa tradición Por cierto Es ella misma Algo plenamente vivo Extraordinariamente Cambiante Esta politización De las memorias Colectivas Busca vencer Al enemigo A las injusticias Del pasado La catástrofe De la historia La crisis Del presente Es decir Al anticristo Benjamin No fue el único Ni el primero En hacer una teología Política Carl Schmitt Había representado A los árabes Como anticristo Frente al imperio romano Y asimismo En el siglo XX Al occidentalismo Secular Y al comunismo Ateo El jurista Invocaba Al catejón Concepto católico De origen paulino Como aquel Que evita Que llegue El anticristo Mientras el imperio De Carlomar No había sido Ese dique Contra el islam El nazismo Se volvía Esa fuerza De orden Y legalidad El moderno Catejón Capaz de evitar El advenimiento Del bolchevismo Ateo Y si es Por el contrario Y si es El nazismo Su poder Absoluto Y la imposición Del estado De excepción El mismo anticristo Benjamin asumía Así la lucha Del fascismo Bajo un imaginario Teológico Más que una figura Religiosa Metafísica El anticristo Es por demás Material Por demás Real Por demás Aniquilador Catastrófico Encarna Dictaduras Modernas Estados Neofascistas Relaciones Violentas Estructuras Desiguales Injustas A las que Estamos sometidos No habría Uno Sino múltiples Anticristos Capitalista Fascista Patriarcal Y por supuesto Colonial El anticristo Cual sea Aparece Y tiene lugar También Dentro de la De la dimensión De lo micropolítico Dentro de nuestras Relaciones sociales De poder De todos los días Entonces Cuando un acto Ejercicio Práctico Procedimiento Este atravesado Por la jerarquía La violencia La desigualdad La injusticia Es decir La dominación No estaría ahí La presencia Del anticristo Y no sería Justamente ahí Cuando se abre La posibilidad De la llegada Del Mesías Es decir De una acción Política Revolucionaria Colectiva Crítica Que se le enfrente Recordemos Que en la teología Cristiana El Mesías Y el anticristo Aparecen Y se presentan Juntos Frente a un presente En crisis Anticristo Es necesario Un saber crítico Que se le enfrente Mesiánico En tanto Relaciones de poder Cambiantes Dinámicas Azarosas Y contingentes Significa Que a veces Nos encontramos En una acción Mesiánica Y a veces Nos comportamos Como anticristo Si La dominación En específico La colonial Llega a tal Extremo De violencia Que incluso Las tecnologías De la colonialidad El racismo El epistemicidio La migración El genocidio Pueden llegar A tener lugar Sin necesidad De un colonizador Estas maquinarias Coloniales Del dominio Han sido Puestas en acción De tal forma Que A veces Son los mismos Cuerpos Excluidos Dominados Y vencidos Quienes las ponen En marcha No solo En sus relaciones Con los otros Sino incluso Sobre ellos mismos En una suerte De neocolonía Es decir En una reconfiguración Contemporánea De las prácticas Jerárquicas De sujeción Y subyugación Son estos cuerpos Y esas objetividades Que Marcadas por dichos Ejes de opresión Inventados Y construidos Como indígenas Negros O mestizos Son los que Llegan a considerar Su propia apariencia Historias Lenguas Sus propios saberes Y producciones Culturales Y de conocimiento Como inferiores Frente a la hegemonía Eurocéntrica La herida colonial No solo Nos lastima A nosotros Sino que incluso Con ella Herimos Lastimamos Vulneramos Y vilipendiamos A otros ¿Quiénes? A nuestros propios Pueblos originarios A las mujeres A grupos LGBT A los trabajadores A los migrantes Peligro Peligro de entregarse Como instrumento De la clase Dominante Benjamin No porque Estas prácticas Se ejerzan Contra nosotros Mismos Y contra los demás Significa que Estos cuerpos Se encuentren Menos dominados Esta puesta En acción De las relaciones De poder colonial Únicamente Aumenta Reproduce Y acentúa Una estructura En donde ellos Mismos son Y siguen siendo Los sometidos Los vencidos Los dominados Este es el funcionamiento Básico De la colonialidad Es un ejercicio Siempre de poder Y frente a esta catástrofe ¿Cuál debe ser El papel De la crítica? El de un ejercicio Siempre vigente Permanente Siempre actual Uno en donde Incluso la crítica Se vuelque Sobre sí misma Sobre sus preguntas Sus preocupaciones Sus propuestas Sus referentes Sus autores Sus nociones básicas Interrogarlas En sus tareas En sus usos En su acción La puesta Es por conjugar Esta actividad De la crítica Con las experiencias Históricas Políticas Y sociales De nuestro tiempo Llevar a cabo Esos actos Mesiénicos En donde La potencialidad Histórica De las memorias Colectivas Sea revolucionaria Y logre inventar Nuevas formas Sociales Que venzan Las actuales Relaciones Sociales De dominación Existentes La fuerza Es débil Pero el pasado No reclama Ya sé que un aplauso Gracias